Venimos en misión predicar más unión Pa' la gente que hace música dentro de mi nación Y digo no, 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 no más lírica De bala y sin más mensaje de amor Venimos en misión predicar más unión Pa' la gente que hace música dentro de mi nación Y digo no, 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 no más lírica De bala y sin más mensaje de amor Salgo a la calle, encuentro a mi gente Que va repletida de frilos calientes Canarias la escena, la escucha, la sientes Como algo veloz que te golpea en la frente En rap y en reggae, en arenvi también Mis huesos se mueven y yo sé por qué Necesito ganja, ridense y creen Que con al boy selecta rodeado de mi gente Uno por uno manipula MCs Ellos nos odian por no confundir Con esos bad boys que son todos igual Parecen sacados de un manual Y es que es muy fácil copiar Estilos distintos mezclar y mezclar Te digo que a mi no te quieras juntar Estilo like mi poco te encontrarás Venimos en misión predicar más unión Pa' la gente que hace música dentro de mi nación Y digo no Na, ya, 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 no más lírica de balas y más mensajes de amor Venimos en misión, predicar más unión Pa' la gente que hace música dentro de mi nación Y digo, no, na, ya, ya, no más lírica de balas y más mensajes de amor Otro momento, otro rincón Camino solo enfrente a por el sol Todos me miran con mala cara Todos caminan de forma rara Pití en la boca y gafas de sol Pecho pa' afuera y mirada de troll Es que ellos solo buscan jaleo De lo que dicen yo no les creo Prefiero Gat y a ritmo de rock En Gran Canaria fumándome un blunt Acompañado por albois selecta Salen temazos pa'l exterior Es increíble lo que hace el amor Un sentimiento, una única unión Por el rap, por el reggae Por albois selecta que es crema también Nos juntamos peña que lo hace real Creamos la music solo por cantar Lo que nos gusta, lo que sentimos Es dar mensaje para esa primos En misión predicar más unión Pa' la gente que hace música dentro de mi nación Y digan no, 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 no Más lírica de balas y más mensaje de amor Venimos en misión predicar más unión Pa' la gente que hace música dentro de mi nación Y digan no, 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 no Más lírica de balas y más mensaje de amor Venimos en misión predicar más unión Pa' la gente que hace música dentro de mi nación Y digan no, 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 no Más lírica de balas y más mensaje de amor Venimos en misión predicar más unión Pa' la gente que hace música dentro de mi nación y digo nao La ya ya ya, no más lírica de bala, es mi más mensaje de amor Pa' la gente que hace música dentro de mi nación y digo no Pa' la gente que hace música dentro de mi nación y digo no